Sigue, sigue al ritmo y seguirá, y seguirá el sabor, goza y goza mi vida Yo te quiero para siempre, no sé cómo detenerte, solo quédate un poquito No te vayas, yo te pido, me dejas, cariño mío por favor, dime por qué me dejas ¿Quién te quiere más que yo? ¿Quién te ama más que yo? Dame, dame tu calor ¿Me dejas? Cariño mío por favor, dime por qué me dejas ¿Quién te quiere más que yo? ¿Quién te ama más que yo? Dame, dame tu calor Porque tú eres un amor fantasma, comprendo, solo quiero verte ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? Porque tú eres un amor fantasma, comprendo, solo quiero verte ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? Yo te quiero para siempre, no sé cómo detenerte, solo quédate un poquito No te vayas, yo te pido, me dejas, cariño mío por favor, dime por qué me dejas ¿Quién te quiere más que yo? ¿Quién te ama más que yo? Dame, dame tu calor Porque tú eres un amor fantasma, comprendo, solo quiero verte ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? Porque tú eres un amor fantasma, comprendo, solo quiero verte ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? ¿Dónde estás, dónde estás fantasma? Fantasma, te pide y te llevas en mi alma, y en mi corazón nos queda más calma Y mi gente que sigue con las palmas, ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Gracias.